Para todos mis amigos, con mucho cariño este tema Ahí la joda, ahí la forma, vamos Eh, eh, ahí la joda Quisiera contarte cuanto te quiero, linda Georgina Y que sin tus besos, sin tus caricias No se que hacer, desde aquella noche cuando me decías que era solo mía Voy yo soñando tener la alegría de volverte a ver Voy yo soñando tener la alegría de volverte a ver Te besaré, con gran pasión, todo mi amor Te entregaré, linda Georgina Con tus caricias, toda mi vida a tu lado yo estaré Amándote, mi amor, amándote Alberto y sus diamantes, santiagueño, quiere agradecer a Poli Arce Gracias por la buena onda Quisiera contarte cuanto te quiero, linda Georgina Y que sin tus besos, sin tus caricias no se que hacer Desde aquella noche cuando me decías que era solo mía Vivo yo soñando tener la alegría de volverte a ver Vivo yo soñando tener la alegría de volverte a ver Te besaré, con gran pasión, todo mi amor Te entregaré, mi amor, te entregaré Linda Georgina, con tus caricias Toda mi vida a tu lado yo estaré Amándote, mi amor, amándote Te besaré, con gran pasión, todo mi amor Te entregaré, mi amor, te entregaré Linda Georgina, con tus caricias Toda mi vida a tu lado yo estaré Amándote, mi amor, amándote Amándote, mi amor, amándote Amándote, mi amor, amándote Amándote, mi amor, amándote Él, superbe Él, superbe Música Ya me dijeron que estás hablando mal de mí y que te burlas Porque según ya lo notaste que te ruego vaya que imaginación Ahora resulta, no te confundas Yo no camino para atrás como cangrejo Ya te conozco y sé que no vales ni un peso Y de personas como tú ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracho volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya estoy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor No estás diciendo que me muero por mirarte Que esto ya se terminó No te creas tan importante Ay, descargo por favor Esto es para vos amigo Marcelito Torres Mi hermano No te creas tan importante No te creas tan importante Que si te encuentro por la calle es coincidencia No te saludo y eso es lo que a ti te duele Algo quieres tú de mí Ya me di cuenta No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracho volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya estoy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor No estás diciendo que me muero por mirarte Que eso ya se terminó No te creas tan importante Ay, te encargo por favor Súper, Quinteto Súper, Quinteto Tres noches han pasado y yo lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con las lágrimas en mi alma no he podido No sé si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos Solo tres noches y ya parecen un siglo Cobarde en que al usar tu santo llanto Y hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto rencor abre en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces fallé que un día te cansaste De que te hiciera daño y de perdonarme Solo vistes el fin Si pudieras oír hoy Y donde esté mi voz si tú puedas escucharme Y mandes tus recuerdos a perdonarme Y regreses a mí Solo pienso en ti, ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti, ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! Tres noches han pasado y yo lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con las lágrimas en mi alma no he podido No sé si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos Solo tres noches y ya parecen un siglo Cobarde que al usar tu santo llanto Y hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto recoraba en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me fue adorarte y te engañaba Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces fallé que un día te cansaste De que te hiciera daño y de perdonarme Solo viste ese fin Si pudieras oír hoy Y donde esté mi voz si tú puedas escucharme Y mandes tus recuerdos a perdonarme Y regreses a mí Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Oh, 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 oh Música ¡Villeta a la fuerza! ¡Eh! ¡Sube! ¡Eh! ¡Sube! La gente anda diciendo que yo soy Tan solo un bendigo de tu amor Que tú eres tormenta y yo una hoja seca A la que tú manejas a tu antojo La gente anda diciendo por ahí Que soy un beso al tiempo para ti Joguete a mi vida que no seas si me olvidas Que tú de mí no estás enamorada Basta, te quiero y punto Basta Eres diferente, becha y transparente Y eso da sentido a nuestro amor Basta Te quiero y punto Basta Digan lo que digan Eres solo mía Y yo me muero de amor ¡Eh! ¡Sube! ¡Eh! ¡Sube! Música Y tú te anda diciendo que yo soy Tan solo un bendigo de tu amor Que tú eres tormenta y yo una hoja seca A la que tú manejas a tu antojo La gente anda diciendo por ahí Que soy un pasatiempo para ti Joguete a tu medida Que me usas si me olvidas Que tú de mí no estás enamorada ¡Ah! Basta Basta Te quiero y punto Basta Eres diferente Bella y transparente Y eso da sentido a nuestro amor Basta Te quiero y punto Basta Diga Diga lo que digan Eres solo mía Y yo me muero de amor Música Basta Te quiero y punto Basta Basta Eres diferente Bella y transparente Y eso da sentido a nuestro amor Basta Te quiero y punto Basta Diga lo que digan Eres solo mía Y yo me muero de amor Basta Basta Y yo me muero de amor Basta Y yo me muero de amor Super Super Quinteto Super Quinteto Y me han contado, de sus amores, que aquella noche con él, con él estaba Y se entregaba, sin condiciones, me llenaba de envidia No lo voy a negar, yo quisiera ser él, y estar en su lugar Solo cierro mis ojos, y me pongo a imaginar Ser el dueño de tu vida, para hacerte feliz mi amor Ay Dios mío, ¿cómo hago? Pa' decirle que la amo Que de ella me he enamorado, que solo pienso en tenerla He intentado muchas veces, abrazarla y darle un beso Pero cuando me le acerco, siento que pierdo el valor No soporto ni un minuto más, quiero que seas esta noche bonita Pa' decirle bajo las estrellas, que yo la amo y quiero ser su vida No soporto ni un minuto más, quiero que seas esta noche bonita Pa' decirle bajo las estrellas, que yo la amo y quiero ser su vida Ay Dios mío, ¿cómo hago? Pa' decirle que la amo Que de ella me he enamorado, que solo pienso en tenerla He intentado muchas veces, abrazarla y darle un beso Pero cuando me le acerco, siento que pierdo el valor No soporto ni un minuto más, quiero que seas esta noche bonita Pa' decirle bajo las estrellas, que yo la amo y quiero ser su vida No soporto ni un minuto más, quiero que seas esta noche bonita Pa' decirle bajo las estrellas, que yo la amo y quiero ser su vida No soporto ni un minuto más, quiero ser su vida Superintento, superintento Y la junta se baila así, en Bordoluis, en Bordoluis No existe amor perfecto, empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Aún no me la creo, que ya ni te acuerdes de todas las veces que te hice mía Y todavía me exiges Yo olvidé tu sonrisa y borré de mi mente todas tus caricias Me sigues hasta el cielo y luego caigo al suelo Porque tú te vas cuando más te quería Te hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubieras ido antes No creo que merezcas que mi corazón tires a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesaba pa' que me besabas con tanta dulzura Y con tanta ternura Te hubieras ido antes Y así ya no tendrías estas ganas de rogarte Súper Quinteto Súper Quinteto Y la cuña se baila así Con el súper Quinteto Y el gordo Luis No existe amor perfecto Empiezo a pensar Que esto del amor es una fantasía Aún no me la creo Que tú ya no te acuerdes De todas las veces que te hice mía Y todavía me exiges Que olvide tu sonrisa Y borre de mi mente Todas tus caricias Me llevas hasta el cielo Y luego caigo al suelo Porque tú te vas Cuando más te quería Te hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste Cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide Cuando hiciste todo Para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos Me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubieras ido antes No creo que merezca Que mi corazón Tienes a la basura Me suena tan ilógico Que ahora digas Que no fue tu culpa Si no te interesaba ¿Para qué me besabas Con tanta dulzura Y con tanta ternura? Te hubieras ido antes Así ya no tendría Estas ganas de rogarte Te hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste Cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvides Cuando hiciste todo Para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos Me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubieras ido antes Y así ya no tendría Esas ganas de rogarte Música 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 Debo decirte Que no me da gusto verte Y no me salgas Y no me salgas Aunque todavía me quieres Que no superas Que te hago falta Si yo esperaba No volver a ver tu cara Y me preguntas Que por qué dejé de amarte Que ya mis ojos No te miran como antes No me interesa Volver contigo Si te olvidaste Te recuerdo los motivos Según tu boca Me faltaba más bordarte Cuando lo único que hice Fue entregarme Cualquier detalle Nunca era suficiente Por más que quise Nunca pude complacerte Según tu boca Nunca fui lo que esperaba Llegué a pensar Llegué a pensar Que era yo quien Se equivocaba Por darte el gusto Como un tonto Me humillabas Y tú de cerca Que con que algo Me faltaba Más descubrí Con tu actitud Que al fin de cuentas Me sobraba Me sobrabas Tú Súfalo Música Debo decirte que no me da gusto verte Y no me salgas con que todavía me quieres Que no superas, que te hago falta Y si yo esperaba no volver a ver tu cara Y me preguntas que por qué dejé de amarte Que ya mis ojos no te miran como antes No me interesa volver contigo Si te olvidaste te recuerdo los motivos Según tu boca me faltaba más bordarte Cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle nunca era suficiente Por más que quise nunca pude complacerte Según tu boca nunca fui lo que esperaba Llegué a pensar que era yo quien se equivocaba Por darte el gusto como un tonto me humillabas Y tú de terca que con que algo me faltabas Más descubrí con tu actitud que al fin de cuentas Más me sobraba esto Más me sobraba esto Y yo, si yo fuera tarde esta tarde gris No te daría la oscuridad Te llevaría más bien a un mundo lleno de luz Donde puedas cuidarme y un poquito enamorarme Te enseñaría el amor que tanto tiempo lleva Tanto aquí en mi alma Te invitaría a un café Donde puedas olvidar Todo el dolor que te ha llegado Tan dentro del alma Y me daría el amor Con estas ganas de amar Que me desgada Si nula es que el jamás volverá a enamorarte Yo te daría la vida por ti Yo que sería incapaz de hacerte daño Debo pagar el precio de ese engaño Como si fuera yo sin daño Como te causó Y me castigas sin dar razón Y no sé por qué diablo sientes de lastima Si solo quiero yo cerrar tus lágrimas Y de paso arrancarme este dolor Yo te necesito Solo tú podrías darle tanto a este silencio Que me ahoga la vida Ven vuelve junto a mí Regresa junto a mí Si Dios Si Dios te contara de mi dolor Cuando te veo llorar por él O me pudiera ocultar En la locura tal vez Vas a creer que así de en vano El paso por la vida Y no tener que esperar Que tú te canses de él Pobre mi vida Si te fijaras en mí Como te fijas en él Si te inspiraras como en él Para escribirme cartas Y si me amaras a mí Como lo amas a él Todo cambiará Habría entonces motivos Para consolarme Para consolarme Y que voy a consolarme si yo Aún junto a ti debo sentir tu ausencia Al fin tengo tan cerca tu presencia Debo reconocer No sé si estás pensando en él Si desahogas tu angustia en mí Y como un tonto yo seco tus lágrimas Y no sé por qué diablo Sientes de lástima Y lástima yo debería sentir por ti Yo te necesito Solo tú desbastarías Yo te infierno con tus besos Pensé que a mi llanto No me dejes morir Envuelve junto a mí Yo te daría la vida por ti Yo que sería incapaz De hacerte daño Te voy a pagar el precio De su engaño Como si fuera yo Si el daño te causó Que injusta eres mi amor Como anda gente lista Así nos presentamos Somos el super quinteto De la mano de Fabián Ambas producciones Y discos magenta Esto que más o menos dice así nomás Y de esta manera Super quinteto Super quinteto Estoy tomando para olvidar Pero este vino me sabe mal Me sabe amargo ya de ser Lo que le ha dado ese mal sabor Son mis lágrimas que en mi copacán Y se mezclan en un solo licor Y con mis lágrimas yo quiero brindar Y por tu hidrato amor Bebiendo lágrimas Bebiendo lágrimas Te juro es muy duro dormir sin ti 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 Para todo el país El super quinteto mi amor Así, así, así Si supieras La tristeza que ha causado tu ausencia en mi Y por mentira o por dolor Sé que no he podido olvidarte Si te dieras Si te dieras Lo triste que es vivir sin tu presencia Mi vida es un infierno No la sé Y cuando diera Por hablar contigo Si supieras Que estas soledades me hieren Y me acompañan Donde voy En esta vida Que no es fácil de vivirla Si ya no está tu amor Es imposible caminar Si no me miras Es imposible suspirar Por todo el tiempo Así soy yo Así soy yo Te amo Te amo, te amo Aunque de mí te hayas olvidado Te deseo para ti lo mejor Lo mejor del mundo Te amo, te amo Aunque de mí te hayas olvidado Y te deseo para ti lo mejor Lo mejor del mundo Y así baila Así baila Todo el país La mano del súper Quinteto, mi amor Súper Quinteto Súper Quinteto Tres noches han pasado Y yo lo mismo Es mi castigo Por herir tus sentimientos Y con las lágrimas En mi alma No he podido No sé si volverás Y muero En nuestra habitación Oigo tus pasos Solo tres noches Y ya aparecen un siglo Comandéme al usar tu santo llanto Y hoy sé que soy feliz Solo contigo No sé cuánto rencor Abre tu alma Lo peor del mundo Yo me lo merezco Siempre me perdonaste Y te caniaba Pero hoy que tú no estás Me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces no hay algún día Te cansaste De que quisiera daño Y de perdonarme Solo viste sentir Si pudieras oír hoy Y donde esté mi voz Si tú puedas escucharme Y mandas tus recuerdos A perdonarme Y regreses a mí Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Super Quinteto Super Quinteto Super Quinteto Me estoy tomando Para olvidar Pero ese vino Me sabe mal Y sabe amargo Y ha de ser Porque le ha dado Ese mal sabor Son mis lágrimas Que en mi copa caen Y se mezclan En un solo licor Con mis lágrimas Yo quiero brindar Por tu ingrato amor Bebiendo lágrimas Te juro Es muy duro dormir sin ti Te juro Es muy duro dormir sin ti Bebiendo lágrimas Te juro Es muy duro dormir sin ti Te juro Es muy duro dormir sin ti Recuerdo que me amaba Recuerdo que la amé Recuerdo tu sonrisa y de olvidarla Me olvidé Aquello que vivimos Que está en mi corazón Como estoy yo fiel En mi mejor canción Olvidarla me olvidé Por amarla sufriré Olvidarla me olvidé Por amarla Por amarla moriré Por amarla moriré Ay como que mi Dios Me inventaste el amor Quiero que me ayudes A sanar mi dolor Porque a los besos dulces De una bella mujer Me acostumbré señor Y olvidarla me olvidé Olvidarla me olvidé Por amarla moriré Música ¡Eh! ¡Super! ¡Eh! ¡Super! Música Ha pasado tanto tiempo Desde el día en que nos despedimos De una misa se llevó el vestido De un amor que parecía eterno Han pasado tantos años Y me pregunto si aún viste de blanco Si el domingo es tu día favorito Y que si se va a olvidar que te amó Pudieras escribirme en una carta Que has hecho por olvidarte de mi vida Si pudieras enviarme la esperanza Será porque ya regresas algún día Si pudiera enamorarme de otros ojos No estaría cantando esta canción tan triste No vería la tristeza que en mi vida Se alimenta sola porque un día te fuiste Y sé que a mi vida nunca volverá Yo te lastime el alma y no regresará Sé que otros amores te pretenderán Pero aunque no me olvides no regresarás Ay, 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 amor Porque aunque no me olvides no regresarás Música Música Maldito Cupido Criminal, sin piedad, criminal, dispara Maldito Cupido, me diste justo al blanco sin demora Ay Cupido, profesional, de hacerme mal, en coma está mi alma A quemarropa le disparas a mi corazón, se muere poco a poco, agoniza y que dolor Dispara, sin piedad, ya mi alma vas a matar A quemarropa le disparas a mi corazón, se nota malherido, agoniza por tu amor Dispara, sin piedad, ya mi alma vas a matar Maldito Cupido, me dispara el corazón, la quema ropa Ay Cupido, criminal, sin piedad, criminal, dispara Maldito Cupido, me diste justo al blanco sin demora Ay Cupido, profesional, de hacerme mal, en coma está mi alma A quemarropa le disparas a mi corazón, se muere poco a poco, agoniza y que dolor Dispara, sin piedad, ya mi alma vas a matar A quemarropa le disparas a mi corazón, se queda malherido, agoniza por amor Dispara, sin piedad, ya mi alma vas a matar A quemarropa le disparas a mi corazón, se queda malherido, agoniza por amor Dispara, sin piedad, ya mi alma vas a matar Si quieres botar mi suaderno Si quieres borra hasta mi número de celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte amor Pasamos de decirte amor A no poder decirnos sola como estás Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Y fijamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire Llévate el tapete Llévate mi vida que agárrate de juguete Llévate ese par de anillos que nos comprometen Y aunque no quieran perderte Te diría vente Pero el que se va soy yo Y cuando me vaya me llevo al reloj Pa' llevarme el tiempo que pasé contigo Que no fue perdido Todas las memorias las llevo conmigo Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire Super Quinteto Super Quinteto Si quieres Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número de celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Tú y yo Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire ¡Eh! ¡Súper! ¡Eh! ¡Súper! Siempre estoy pensando en ella pensando que hará Siempre estoy rogando que vuelva mi llanto a calmar Pero cada mañana despierto con una ilusión De encontrarte en cada mañana y darte mi amor Siempre estoy buscando en las cosas un poco de ti Y en la dulce sonrisa de un niño la fe que perdí Pero cada mañana despierto con una ilusión De encontrarte en cada mañana y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor ¡Eh! ¡Súper! ¡Eh! ¡Súper! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Súper! ¡Súper! ¡A ver! saber si te amo, si la vida que llevamos no nos da tiempo a pensar, como poder saber si te amo, si además cuando te llamo te contestan que no estás, extraños parecemos por lo que pasa siempre, entre tu amor y el mío, así no puede ser, demos un corte a todo y empecemos mañana un nuevo amanecer, como poder saber si te amo, si además cuando te llamo me contestan que no estás, me contestan que no estás, me contestan que no estás me estoy portando mal, no debo obrar así yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar, porque la conocí y la llegué a querer hoy puedo enloquecer, si no la veo más, ella empezó a notar lo que siente mi amor se aleja más y más, como la tarde al sol, soy joven ya lo sé, ella un poco mayor pero mi corazón, no quiere comprender y gritaré, tu nombre mujer, tu nombre mi amor, no sabes que a mi edad también se puede amar y gritaré, tu nombre mujer, tu nombre mi amor, no sabes que a mi edad también se puede amar el super, el super Rodrigo Chávez, Cacún Record Producciones Maestro